Música De ahí venía una compañía, se llama Nicolás, jefe de petroleros. Última reunión es para que acepten las gentes, toda la comunidad. En la selva, toda clase de fruta. Aquí hay medicina, todo. Minas de barro, oro. Eso va a quedar que, lástimamente, todo, nosotros no queremos, no queremos. Terminadamente era prohibido de entrar acá hasta el último. Música 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 Hacer chakras, platano, yuca, papas, todo fruta, ají, todo sembramos cuando hacemos chakras. A chakra is a forest clearing and it's a Kichua field. It is cultivated for some years and then abandoned. The forest grows back. The Indians find another spot and clear the forest for a new chakra. The yuca is a root rich in carbohydrates and makes up much of the local diet. It's one of the most important crops in the chakra. This song is called the mother of Tera. Tera es, saben por decir de yuca, eso se llama un animalito, un espíritu de, eso se llama Nunguye. Yo estoy madre de Nunguye, soy. A mi chakra está resultar más buena. Yo no soy una mujer cualquiera. Diciendo que así sabemos cantar. The yuca roots can be boiled or roasted, but more than anything else they can be fermented into a drink known as ticha. The Kichua drink ticha many times a day and any visitor has to be offered a bowl. The Kichua drink ticha many times a day and a year 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 to towels to a feet under her hand if they친 those cans. The Kichua drink. T Golden O kill everyone. The Kichua drink he's a kar Membro. Jim準備 Chua drink the appeared number and vanist면 Albania is별. Saber Report drops a drink50- hält. burden on the Turkish�도رك канале. . 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 Some of the mash is then thoroughly chewed. The chewed yucca is spat back into the rest of the mash. The saliva starts the fermentation. Once the fermented mash is mixed with the water, the titscha is ready to drink. Titscha is a woman's preserve. If a man looks into an urn of titscha, he is in great danger of becoming impotent. . Let us protect the environment, says a sign in one of the areas of the rainforest where the oil companies have been drilling for years. In the forest around Sarayaku, the oil companies have not yet succeeded in making inroads. But they are trying hard. The state has sold the right to prospect for oil to an Argentine company. So, company reps regularly appear in the village. They will have trouble boring their wells if the Indians are against them. So, they try to persuade the people. And last time there was a meeting in Sarayaku, quite a few of the younger adults wanted to allow the oil companies in. . 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 Con el ojo quería matar yo, con el ojo de esta tuambrada. Ha dividido a la gente. Ha venido a ofrecer cosas pequeñas, ¿no? A veces alimentación. A la misma gente de la comunidad ha ofrecido dinero para captar la decisión positiva para ellos, para que les permitamos entrar. Pero nosotros hemos dicho no y nos mantenemos en esto. Yo le dije, aquí en Sarayaco, ¿cómo piensan? Usted recién ha cazado a los huambras. Todavía está, cada mes creo que estaba poniendo aguas. Esas aguas, ¿dónde van a entrar? En la selva está terminando. No le escuchaste por el aguagre, por el coca. Allá es terminado todo. Río contaminada, tierra contaminada. Todo. Yo le he criado 10 huabas. Yo no estaba necesitando compañía. Yo no conocía plata de compañía. Yo, con mi mano, trabajando barro. Lodeando mi manito. Aunque sea sopita de fidillo. Mis huabas. Todo le quedan estollado. ¿Por qué vienen acá para molestar? Como diaria le digo. Así le digo, discúlpame palabra. No sabrá. No sabrá. No sabrá. No sabrá si el que hay más. No sé si hay algo más. ¡Jaero! Afirmativo. Hasta el momento el compañero… Alfredo. Alfredo. ¡Alraку! Muchas gracias. Yo he vivido en un lugar donde bastante ya colonizado y bastante cerrado, no hay donde vivir, como la colonización, explotación de madera, de todo lugar, de toda necesidad que haya cerca al carretero y bastante necesidad. A veces se pelean por una, o sea, hay parcelas que se dan por fincas, ¿no? Desde ese punto, en mi mente, yo sentía libre, un pensamiento bastante estricto, bastante ver para no llegar a mi comunidad que tuvo bastante cerrado la explotación de cualquier nacimiento, cualquier cosa, ¿no? Yañayaku es near the border with Peru. Due to a 50-year frontier dispute, the area has been declared a military defense zone, and the government of Ecuador is refusing to legitimize the Indians' rights to the area. Despite that, the people of Yañayaku reoccupied the land anyway. The forest in this area remains among the most unspoilt in the country. Due to the now resolved war with Peru, the area was never colonized, and the people of Yañayaku are determined to make sure it never will. Afrido Viteri is the son of Rebecca Kualinga Kuchi, and is one of the founders of Yañayaku. Eso ha sido la historia de que aquí antes muchos familiares nuestros, antepasados, vivían, tenían asentamientos aquí. Entonces, esto ha sido una... eso ha creado un derecho al territorio. Nosotros trabajamos en un proyecto de pueblo, un proyecto de sociedad que podamos recuperar nuestra cultura, nuestros conocimientos, que podamos manejar nuestros recursos, que podamos pensar en nuestra generación. Por eso es que nuestra idea aquí siempre es de construcción. Nosotros somos... estamos en un proceso de construcción. El pueblo indígena en sí mismo está en un proceso de reconstrucción. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que hemos hecho es aquí organizar el territorio, ordenar el territorio, utilizando formas de manejo ancestral. Hemos aprovechado eso y nosotros hemos zonificado aquí áreas de conservación, áreas de cacería, esta área de asentamiento. Entonces, aquí nosotros hemos identificado eso, ¿no? Cuando está tomando mi padre, mi tío, chamán, tomando ayahuasca, siempre sabía ir de noche para que me hagan limpieza, que me hagan limpieza, que me hagan curar este reés, reés de Parajorza. Una reés de siembra es eso, una planta siembra. Eso se cortan, así, guanguito, cocinan bien, para quedar así nomás, a este tamañito, jugo. Eso es fuerte para tomar. Zonan, 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 y aquí, con un mundo de abijas aquí, montonado así, zonan. Zonan, 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 todo, todo. Estamos viviendo toda clase de pintado, algunos animales, algunas mujeres, algunos hombres y lo que está pasando por ahí. Es un secreto de, este, espíritu de, ya corona puede estar, en nuestro borrachero estamos viviendo. Para curar, como doctor, enfermedad de grepe o temperatura. Eso, para ver todo. Una persona va a buscar a hacer cacería y se traslada por un camino largo. Va identificando tipos de suelos, tipos de bosques, tipos de fauna que existen. Va identificando lo que nosotros le llamamos las saleras, donde, donde se cobregan papagayos, o los de tapires, o de monos. Según el conocimiento, según la forma de ver de la gente, todo animal, aves, monos, peces, todo tiene su espíritu protector, todo tiene su espíritu conductor. Aquí los compañeros, por ejemplo, han invitado varias veces a chamanes muy fuertes, muy viejos, para, le hacen tomar el ayahuasca y lo hacen comprobar de que son estos sitios míticos donde hay concentración y lo hacen comunicarse con él para decir, para asegurar de que estos seres míticos no se vayan de esa zona. Siempre estén allí, ¿no? Siempre estén allí y que esa selva siempre sea habitada. Runa caspi, le decimos nosotros, es el nombre de esa planta. Esto, esto sirve para el, más no, dolor de los huesos, ¿no? Dolor del, intremuscular, dolor de hueso, para llarrea. Y es bueno. Eso, utilizamos la, la corteza. Sí, la corteza. Llevamos la corteza y le preparamos y cocinamos. La semilla yo la encontré por allá, caminando tres horas por aquí, por la montaña, buscando. Allá encontré un árbol grande. Pasé buscando como tres meses y no encontré bastante. Es difícil. Esto está un año, vea. Un año, sí. Entonces nosotros dijimos aquí, comencemos haciendo semilleros con plantas alimenticios, plantas medicinales. Tenemos aproximadamente 107 especies, 107 especies distintas entre plantas alimenticias y medicinales. Y en la parte técnica, nosotros hemos registrado todo esto para que busque una forma de garantizar de que estas especies no deben ser patentadas sin autorización o no deben ser apropiadas por empresas multinacionales. Declarar que estas son propiedades de las comunidades. La idea es hacer una farmacia, aquí en Anayaco, ¿no? Es decir, farmacia con las plantas medicinales que conocemos. Estamos en investigación, ¿no? Es decir, la idea es que tenemos que llegar allá, al procesamiento, ¿no? Y tal vez distribuir, ¿no? O sea, venderlo. Porque en otras comunidades no tienen la idea de esto. Solamente esperan medicina occidental. Cuando no hay medicina occidental, por sí de ganas pueden estar fracasando, se mueren. Entonces, muchas especies que se han perdido en otras comunidades cercanas a las ciudades, nosotros podemos protegerlo aquí, podemos repoblarlo, podemos hacer criaderos, podemos capacitar en el manejo de esos recursos. Entonces, este es un banco biogenético, muy importante para el pueblo indígena y la generación próxima, ¿no? La generación del pueblo indígena. Pero también el país, ¿no? También la región amazónica. Entonces, por eso es muy importante. Por eso pensamos de que estas zonas, el gobierno no debe enviar contrataciones petroleras. ¡Gracias! El tres large buildings que el pueblo de Yanayaku ha construido en el village son a ser abiertos como un centro de educación para los indígenas de otras comunidades. El pueblo de Yanayaku quieren compartir el experiencia de dividir el bosque de proteger zonas, de cultivación, de recorrer y de preparación de plantas con otros indígenas. Este es un centro de formación en conocimientos indígenas y en gestión del medio ambiente. Lo que se trata es de... de que las comunidades indígenas sepan responder mejor a los cambios. Lo peligroso sería de que las comunidades traten de solo a recuperar su forma de vida y encerrarse. Tienen que aprender a convivir con la otra cultura, de intercambiar con la otra cultura. Entonces, se trata de crear ese proceso, de crear capacidades de adaptación a la nueva época, a las nuevas presiones, a las nuevas realidades, desde su propia identidad. Es un sueño. Es una búsqueda permanente. Sí. 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 Estos son pintados de boa, hacen puro animales, significan puro colibra, lomo amaro, poragua. También es sapo huasha, pintado de sapo, pintado de rabo de pajarito, y llorosco chupa. Todo eso pintamos, no cogiendo así cualquiera, no pintamos así. Cuando son las baterías en Sarayacu, significa que la gente se convierte por Minga, un día en el que todos trabajan juntos. Explique a los jóvenes qué es lo bueno y qué es lo malo. Que ellos mismos palpen, o sea, tienen que vivirlo también, porque tampoco no se puede obligarles. Para mí es mejor que también viajen, porque conocen y se dan cuenta de la diferencia existente entre lo de allá y lo de acá. Porque en la ciudad cuando tú vas, no te van a brindar chicha, pues tienes que sacar y comprar. Aquí no se da eso. Somos ricos, lo que pasa es que las formas de manejo se han ido deteriorando. Entonces, por eso, en esta crisis aparecemos como pobres. Por ejemplo, si me ven en esta casa, alguien de afuera va a decir, es pobre. Yo no me siento pobre, yo soy rico. Si nosotros pensamos así, como es Mayores, estudio de otro rama de forma de osteno, también que termina. Nuestro estudio que no olvide. Por eso paramos Doro los mayores. Nuestro cultura que no olvide. Algunas estudian solo una rama. Por eso quería estudiar ambos igual. De otro lado, de otro lado. A large threat to Indian culture continues to be the oil companies. So far, the Sarayahu community have kept them at bay and are ready to change their strategy if needs be. Para mí, resistir no significa decir no. Si me entiendes. Si no, más bien resistir a través de propuestas. Antes querían dar un poco y con eso era como dar un caramelo a un niño para que se calle, ¿no? Pero ahora lo que pretendemos es proponer mucho más. Yo creo que en unos 20 años estaríamos en condiciones de tener nuestra propia compañía en igualdad de condiciones. Tenemos que tener ambientalistas, sociólogos, antropólogos, botánicos, biólogos. Ahí podemos. Pero si siempre vamos diciendo no, no, no. Tarde o temprano vienen. Entonces hay que ir despacio, ¿no? No, no. Pero un momento decir, bueno, ¿cuánto, no? ¿Cómo hacemos? No, no, no. No, no. No, no. No, no. tiempo puede perder. Por eso, ahora algunas ya saben, pues ya estaba, ellos van a parar pero para que no pierda de una vez. Más tiempo cuando cambian su vida, más tiempo va a reparar usted. Por eso desde chiquito tiene que ir reparando cómo es la vida, cuál vida son mucho mejor, estamos diciendo a los huambras. No va a perder. 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 No va a perder.